El Gobierno Municipal invita a la cuarta gala del concurso Talentos del Libertador. Este viernes 30 de noviembre, horas 21, en el Amfiteatro Juan Salas, del Centro Cultural. Con la actuación de 14 participantes, los esperamos. Concurso Talentos del Libertador 2018. Este viernes 30 de noviembre, 21 horas, Centro Cultural. Invita Gobierno Municipal del Libertador.